Mi nombre es Juan José Ramírez Perdomo, soy asistente técnico de la zona sur. En este momento nos encontramos en el municipio de Pitalito, sobre la carrera quinta, entre calle quinta y calle cuarta. Podemos ver que tenemos personal en mantenimiento, quienes están instalando unos seccionamientos en pro de la ejecución de uno de los proyectos del plan de inversiones que se van a desarrollar en la zona sur. Esto dentro de uno de los trabajos de oportunidad amparados de la consigna nacional en 115, que en este momento se está ejecutando. Al momento podemos notar una grúa canasta, la cual es apoyo de la zona centro, que vienen desde el municipio de Garzón, compañeros de la zona centro. En este momento nos encontramos en mantenimiento con personal de la zona centro, de la zona norte, personal propio, auxiliares electricistas de demás municipios de la zona sur. Todos en pro de aprovechar al máximo esta suspensión del servicio. ¿Qué es el servicio de Garzón?